En la hermosura de una noche pañal, como las hadas te vio mi mente atravesar, pusiendo al paso tu silueta angelical, y el raro embrujo de tus ojos al mirar, loco ambicioso, deseo de mi, me quise tocar, lo que tan solo en pensamiento podré alcanzar. Y te apartaste visión querida, de mi ensueño, tornando triste con tu recuerdo la realidad. Y te apartaste visión querida, de mi ensueño, tornando triste con tu recuerdo la realidad. Te he acariciado tu bella imagen, desesperado, me he imaginado como un demente verme ante ti, que de rodillas como una diosa te he venerado, y te he implorado que no te apartes nunca de mí. De aquel entonces solo he vivido, martinizado, no me recuerdo de aquella noche que fui a jugar, que dejó en mi alma la dulzura de un fin ensoñado, que he acariciado, que he acariciado sin el consuelo de verla amar. Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado, y atormentado sin el consuelo de verla amar. ¡Gracias! ¡Gracias!